El El Otorrinolaringólogo Ologó Como antes también el geólogo Ologó Y como luego el robo Ologó Ologó Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Ologó Y a su compadre el entomólogo Ologó Y acompañados del cardiólogo Ologó Se fueron a bailar el sol Eso Que estás bailando Es caramelo Tesoro Caramelo ¡Vamos todos! Eso Que estás bailando Es caramelo Tesoro Caramelo ¡Ay! Y eso Que estás bailando Es caramelo Tesoro Caramelo Y esto Que estás bailando Es caramelo Tesoro Caramelo 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 El otorrinolaringólogo Como antes también el geólogo Y como luego el entomólogo Tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo Y a su compadre el entomólogo Y acompañados del cardiólogo Se fueron a ganar el sol Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y eso que estás bailando Es caramelo, tesoro, caramelo Y esto que estás bailando es caramelo, tesoro caramelo